Después de las declaraciones de los concejales del Partido Popular de Valladolid sobre la presentación de una moción para elegir la capitalidad de esta comunidad autónoma, me gustaría preguntarle si piensa la Junta de Castilla y León modificar el estatuto para elegir esta capital. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Como usted bien sabe, la Junta de Castilla y León ni puede, pero tampoco quiere, modificar el estatuto de autonomía en este sentido. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Reyero. Sí, señor Ibáñez, dos cuestiones previas que me gustaría dejar claras. La primera es que esta polémica, que cada cierto tiempo sacude esta comunidad autónoma, siempre tiene el mismo origen centralista. Siempre es alguien del Ayuntamiento de Valladolid, el señor de la Riva, el señor Óscar Puente o, en esta ocasión, el señor Santiago de Juárez. Una polémica que, por otra parte, refleja las diferencias y las tensiones territoriales que ustedes no se cansan en negar y nosotros de poner de manifiesto. La segunda de las cuestiones es que, con este nuevo arreón de la exconsejera de Economía y de uno de los hombres más poderosos en los últimos 18 años en el gobierno de Juan Vicente Herrera, lo que ya nadie duda es que quien manejaba los dineros y la influencia en esta comunidad defendía también únicamente los intereses de una de las nueve provincias. Y eso, señor consejero, sí que es muy grave. Hoy, señor Ibáñez, usted tiene que cerrar el último ataque de centralismo de su partido y no vale con desautorizar, solo sirve impedir. Es muy grave lo que sus compañeros en otro tiempo, jefes suyos y muñidores de la política autonómica de los últimos años, han planteado de forma humillante para quienes, como la UPL, llevamos tantos años luchando contra el desfavorecedor trato hacia la región leonesa. Entonces, aclárenme si es verdad, señor consejero, que en el 2007 el Partido Popular y el Partido Socialista tenían un acuerdo. Un acuerdo secreto en el que habían decidido esa capitalidad. Acláremelo. Y si esto fue así, había que plantearse dentro de esa normalidad que ustedes siempre han defendido, el por qué no se atrevieron. Aunque a eso, señor Ibáñez, se lo voy a contestar yo. No, no se atrevieron, porque a nadie se le escapa, esa tensión territorial en una comunidad con dos territorios diferenciados, León y Castilla, unidos por esa icopulativa que une realidades distintas, aunque a algunos eso le haga mucha gracia. Pero fíjese, yo soy muy positivo y a pesar del victimismo del que ustedes siempre nos acusan, si algo deja claro esta nueva polémica es la realidad territorial de esta comunidad autónoma, su carácter biregional y, si me lo permiten, las claras diferencias generadas en las diferentes políticas económicas que hemos sufrido. Y esa diferencia, ya se lo adelanto, no solo lo dice la UPL, lo dice el recientemente nombrado secretario provincial del PP en León, ante la polémica, y leo textualmente, es una ocurrencia, somos dos regiones en una comunidad. O, si me lo permiten, y leo textualmente el tuit del senador por León, yo también creo que hay que modificar el estatuto, como es obvio y real, somos una comunidad dual, dos regiones en una misma escala administrativa, y que León debe ser la capital histórica y operativa, por historia y por patrimonio. Eso lo dice el senador del Partido Popular. Pero fíjese, voy a acabar simplemente, señor Ibáñez, lo que encierra toda la polémica es que, lo positivo es que lo único que quedará claro en este debate es que, después de tantos años y tanto dinero público gastado destinado a falsear y a crear identidad, yo ni soy ni seré castellano y usted nunca será leonés. Lo que no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Señor Santorrellero, la pregunta, tal y como usted la ha formulado en este pleno, sobre si la Junta piensa modificar el estatuto de autonomía para elegir la capital de esta comunidad autónoma, me inclina a pensar que al hacerla una de dos o lo hacía desde un grado avanzado de desconocimiento de nuestra normativa o, en segundo lugar, lo hace desde cierto índice de tendenciosidad, como creo que acaba de demostrar, buscando algún tipo de rédito político en relación con la formación política que usted representa. Sabrá usted perfectamente que el estatuto de autonomía marca sus mecanismos de modificación, cuya iniciativa, según el título séptimo y el artículo 91, puede corresponder a la Junta o a una tercera parte de los procuradores de esta Cámara, como ha sido, en este caso, la iniciativa recientemente formulada por el Grupo Parlamentario Popular y Ciudadanos. Pero es que, además, requiere posteriormente la aprobación por dos tercios de esta Cámara y, además, la aprobación como ley orgánica por parte de las Cortes Generales. Es verdad que el estatuto sí que prevé, en su artículo 25.3, la posibilidad de que las Cortes deleguen en la Junta la potestad de dictar normas con rango de ley, pero expresamente dice que no podrán ser objeto de delegación las leyes que fijen las sede o sedes de las instituciones básicas. Por tanto, usted, con esta pregunta, está acreditando una profunda falta de conocimiento de la normativa sobre la Cámara a la que pertenece. Si me hubiera dicho esto hace unos meses, cuando estaba ahí sentado, le hubiera regalado tranquilamente un estatuto de autonomía, estoy convencido de que, si no lo conoce, el señor Fuentes le hará llegar uno inmediatamente. Otra cosa es la utilización que creo que, torticeramente, está haciendo con esta pregunta. Mire, un concejal de un ayuntamiento, de una capital de esta comunidad autónoma, ha presentado una propuesta verbalmente. Existe legitimidad. No conocemos todavía ni el texto de la moción. Debería pasar el trámite por el pleno, que requeriría mayoría. Pero es que después debería de llegar a estas Cortes y, por lo que yo he escuchado a todos los representantes políticos de las diversas fuerzas, creo que esto tiene muy pocos visos de poder avanzar. Por tanto, no es que nosotros tengamos que impedir nada, sino que, probablemente, el camino de esta propuesta sea bastante incierto. De hecho, no podemos negar la legitimidad de alguien que quiere presentar cosas, aunque nos parezcan curiosas. Fíjese, su formación, en el año 2009, propuso estudiar hacer un referéndum no vinculante como en Cataluña. Ve, hay cosas curiosas que a veces se presentan. Le voy a decir que en León esto causó cierto nivel de sorna, aunque venía de su formación, porque se comentaba que esta iniciativa se le llamaría el fecinarendum. O sea, que fíjese cómo se les llaman algunas iniciativas parlamentares que se presentan. Mire, he tenido la posibilidad de hacer un periplo por todas las provincias esta semana y estoy orgulloso de que en León esté la sede del procurador del Común, que nos defiende a todos los castellanos y señores. Es también de que en Burgos esté la sede del Tribunal Superior de Justicia, que, por supuesto, representa uno de los poderes básicos de la democracia. Por tanto, le voy a decir, y esta es la posición de la Junta, que para vertebrar nuestra comunidad, todas las provincias tienen una función capital. Gracias. 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 Gracias.